Tenemos nueva lección en la SWED Wallet y por lo tanto SWEDs gratis. Revista a la última lección, se trata de Unstoppable Domains, se trata de dominios de sitios web, como por ejemplo google.com pero descentralizados, en este caso podría ser google.crypto. De esta forma pues nadie podría votar tu servicio web. Entonces en este caso ha hecho una colaboración con el SWED Economy y han sacado un Learn and Earn y dice dominios web 3 desmitificados. Supongo que deben haber muchos mitos al respecto. Pues bien dice que son 5 minutitos, así que si aún no has completado la lección, quédate porque te la voy a explicar al detalle y además te voy a estar dando todas las respuestas. Y por supuesto dice que vamos a poder ganar 2 SWEDs totalmente gratuitos, además de un 40% de descuento si nosotros queremos tomar el servicio de Unstoppable Domains. Es una de las recompensas más grandes que han dado hasta el momento. Siempre dan un SWED pero en este caso han dado 2 SWEDs, así que vamos allá. Lo primero, vamos a clicar por aquí. ¿Qué es un dominio web 3? Dominios web 2 como twitter.com fueron originalmente diseñados para algo más que mostrar sitio de su web, pero no han evolucionado mucho. Dominios web 3, construidos con tecnología blockchain, ofrecen nuevas posibilidades. Son contratos inteligentes en una cadena de bloques pública, dando control de los datos de vuelta a ti, el usuario. Proporcionan apertura, transparencia y seguridad mejorada. Solo el propietario puede hacer actualizaciones. Next page. Beneficio de poseer un dominio web 3. Con un dominio web 3 imparable, puedes realizar transacciones sin problemas con más de 300 monedas y tokens en varias redes de blockchain. Simplifique las transacciones con criptografía, sustituir direcciones de billetera complicadas con un solo nombre fácil de leer como javiercierra.gt. Construye tu identidad digital con perfiles de dominio, verifique sus cuentas sociales, muestre su NFT avatar y logros destacados. Inicie sesión de forma segura en la web, descentralizada, con solo unos pocos clics sin comprometer la privacidad. Comparte datos en tus propios términos. ¿Cómo conseguir un dominio de web 3 imparable? Es fácil. Ir al sitio web de Unstoppable Domains y busque un nombre de dominio entre una variedad de finales incluidos como .crypto, .nft, .x, .blockchain y más. .like. Una vez que encuentre un dominio que le guste, agréguelo a su carrito y enviar el pago con tarjeta de crédito, PayPal o criptomoneda. Parece que es un tutorial de cómo comprar dentro de la web. A esto se refería hace bastante tiempo atrás, cuando decían que el Earn & Earn podía hacer colaboraciones con distintos proyectos a modo de publicidad. En este caso, esta empresa de dominio web 3 le está pagando el SWED Economy para hacerse conocer dentro de toda la base de usuarios de la SWED Wallet. Y de esa forma nosotros aprendemos, es opcional comprar el dominio o no, y a su vez nos estamos llevando unos ricos SWEDs. A continuación deberás acuñar su dominio y añádelo a tu cartera. La acuñación es el proceso de registrar su dominio en la cadena de bloques. Cómo acuñar tu dominio de web 3 imparable. Una vez que compres su dominio, podrás entonces acuñarlo. La acuñación es el proceso de registrar su dominio en la cadena de bloques. Es importante tener en cuenta que acuñar algo en el blockchain requiere poder computacional para ser ejecutado. Y por lo tanto, la acuñación tiene un coste. Esto se denomina gas fee o tarifa de gas. Pagar comisiones. Para dominios imparables, su dominio será acuñado en Polygon, de forma predeterminada. Por lo que no tiene que pagar la tarifa de gas con nosotros. Y una vez que usted compra su dominio, lo posee para siempre sin tarifas de renovación. Suena bastante bien. ¿Qué hacer con su dominio web 3? Tu dominio imparable está completamente controlado por ti y te permite configurar un perfil personalizado. Sincronizar tu billetera criptográfica, direcciones, construir un sitio web descentralizado, transferir o vende tu dominio y configura la resolución inversa. Todo gratis y sin tarifa de gas. Hace un tiempo, cuando esto fue tendencia, se decía de que muchas personas compraban, no sé, dominios como CocaCola.crypto o Google.crypto. De esta forma, supuestamente, cuando grandes empresas quisieran cambiar su dominio, pues estos dominios ya estarían utilizados. Y por lo tanto, se lo tendrían que comprar a las personas que acuñaron estos dominios inicialmente. Por unos pocos dólares y seguramente después los venderían por millones. Eso es lo que se decía. Disfruta de tu nuevo dominio web 3 e identidad digital. Necesita un dominio web. Completa el cuestionario para obtener 40% de descuento hasta 40 dólares en un dominio de su elección. Perfecto, ya hemos leído toda la elección. Fue bastante corta, creo que menos de 5 minutitos. Así que ahora vamos a completar el quiz. ¿Qué es un dominio web 3? Es algo parecido a un dominio web 2. Cualquier cosa terminas en .com. Un dominio que vive en la blockchain, en la cual tú eres completamente el dueño y es controlado por ti. Una web descentralizada. Podría ser la 4, pero también podría ser la 3. Pero yo creo en este caso que la 3 es una definición mucho más completa. Le damos en check and continue. Y en este caso nos dice congrats. ¿Qué puedo hacer con mi dominio web 3? Enviar y recibir criptomonedas. Crear una web descentralizada. Iniciar sesiones en aplicaciones descentralizadas. Todo lo anterior y más. En este caso es la número 4. Congrats. ¿Verdadero o falso? Los dominios web 3 proporcionan apertura, transparencia y una seguridad mejorada. Y solo el dueño puede realizar actualizaciones. En este caso es verdadero. Es la opción número 1. Y solamente son 3 preguntitas. A veces dice sometimes went wrong. ¿De acuerdo? No quiere decir que lo hayamos escrito mal. Simplemente es como que la aplicación falla un poco. Simplemente vuelve a intentarlo. Y en este caso ya estaría bien. Dice que hemos ganado 2 sweats. Muy pero que muy fácil. Con el precio actualmente en medio centavo. En unos pocos minutos habríamos ganado un centavo. Por aquí nos felicitan. Hemos devolvido un 40% de descuento. Hasta 40 dólares. En dominios web 3 de Unstoppable Domains. Dice que el descuento puede ser expresado en cualquier dominio que nosotros querramos. Eso sí, no se aplica automáticamente. Sino que tenemos que colocar el código premium-sweatcoin23. Para activar la promoción. Si nosotros le damos en get your domain here. Vamos a ver de qué se trata más o menos. Por aquí dice que podríamos buscar nuestro dominio. En este caso voy a poner, por ejemplo, Javier Sierra. ¿De acuerdo? Vamos a buscar. Por aquí me sale JavierSierra.crypto. 40 dólares. En ese caso creo que me descontaría en unos 16 dólares o algo así. También está .nft que sale más barato. .wallet.blockchain.x. .polygon. .8888. .bitcoin. Y en el caso de que no estuviesen disponibles. Por aquí nos dan algunos nombres sugeridos. Por ejemplo, Javier Sierra. Javier Sierra. Abel Sierra. Alejandro Sierra. Richard Sierra. No, ya se puso muy raro. No, ya se puso muy raro.